Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Minecraft en Skyblock en el capítulo 5, 4, 5, siempre me lio con los capítulos macho, tengo varias series a la vez, no sé si es el 4 o el 5, creo que da igual, no importa, en el título estará bien puesto, fijo. Bueno, he estado picando, he gastado 3 o 4 picos más, no sé si será suficiente, pero espero que sí, la verdad, luego hay que hacer como una especie de caja, por decirlo así, pero en fin, me voy a llevar también slabs, ¿vale? Voy a hacer slabs, unos poquitos más, voy a hacer unos cuantos, vale, yo creo que con esto, no sé, voy a hacer estos, ¿vale? Vale, voy a hacer otro pico, vale, he cambiado la mesa de craft de sitio, ¿vale? Porque estaba un poquito lejos. Vale, he cogido otro cubo para hacer agua infinita arriba, esto ha ido creciendo y lo he ido replantando, aquello no ha crecido mucho más, y uff, me voy a comer la manzana, la verdad. No me acuerdo si hay algún reto de manzanas, pero si lo hay, ya lo haremos en su momento. Eh, un pulpo, eh, se generan pulpos. Me voy a llevar espada, por cierto. Ah, y antorchas, y antorchas. Espada y antorchas. Antorchitas. Sí, así está bien, y una espada, por si acaso. Vale. Vale. Perfecto. No sé si necesitamos tintes, o sea, tintes de... Joder, me saldrá. Sí, bueno, tinte negro, quiero decir. Tinta. Aunque ahora que ha visto los pulpos esto, los... También se me ha ocurrido, podemos hacer una caña de pescar, y pescar peces para cocinarlos. No se me había ocurrido. Eh, lo haremos, lo haremos, si puedo lo haremos. Está bien. Así por lo menos podemos comer peces cocinados. Qué asco. Tener que ir tan despacito. Vale. No he avanzado aquí arriba, eh. No he avanzado, lo dejé tal como estábamos. Se está haciendo de noche, lo cual me parece un poco putada, pero bueno. Vamos a dejar esto aquí. Y aquí, en las esquinitas también. Vale. Vamos a hacer también otra cosa, y es aquí. Esto hay que unirlo, me parece, también, así que... No problem. Y a ver, aquí. Aquí uno. Y aquí otro. Vale, aquí ya se ha hecho agua infinita. Vale, perfecto. Perfecto. Vale. Voy a coger otro cubo, por si acaso. Bueno, si esto está bien hecho, vale. Al hacer esto... Ah, vale, es que se conectan aquí. Vale. No pasa nada. Al hacer aquí esto... Vale. ¿Veis? ¡Ey, que me caigo! Vale. Al hacer aquí esto... Pues eso. Cae, perfecto. O sea... No tiene que caer, porque si cae... Está mal contado. ¡Eh! ¡Eh! Vale, menudo bug. Chaval. Aprende, aprende. Nunca será un buen juego Minecraft. Por la cantidad de bug que tiene. Bueno, sí, es buen juego. Es buen juego. Por 20 euros que me costó. Vale. Ahora. ¿Qué le sigue? A ver. Que me acuerde. Un momentito. A ver. A ver. Eh... A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Y cinco. Creo que de aquí... Vale. Ahora. Eh... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí. A ver. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Sí. A partir de aquí. A partir del número cinco. O sea. Cinco. Y el siguiente. ¿Vale? Y esto pues lo juntamos. Y este hueco lo vamos a rellenar por aquí. Por debajo. Vale. Eh... Hostias. ¿En serio? No me digas eso, por favor. Voy a ponerle esas antorchas. Joder. Pin. Pin. Ahí otra antorcha. Oye, ya he gastado todas las antorchas. Me cago. Bueno. En definitiva, eso. Ahí. Y ahí. Vale. Entonces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. El siguiente. Acá nos alejamos. Uno. Tres. Cuatro. Y cinco. Y el siguiente. ¿No? A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y el siguiente. Sí. Está bien. Va así. Perfecto. Ahora. Vamos al otro. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y el siguiente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y el siguiente. Y aquí abajo. Pues esto. Vale. Crack. Esta agua infinita la voy a quitar de momento. ¿Vale? Porque ahora me estorba aquí. Estorba un pelín. Pa, 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 pa. Ey, no. Bueno, da igual. Bueno, aquí la he cagado, por cierto. No sé en qué estaría pensando, pero, bueno. Bloques que haya a perder, pero bueno. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el siguiente. Aquí. Y ahora. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Y el siguiente. Vale. Ya luego veréis el porqué de todo. Todo tiene un porqué en la vida. Vale. Vale. Esto ya está así. Vale. Y ahora lo que hay que hacer es... Voy a hacer aquí un momento otra vez. Agua infinita. Aquí. Ahí y ahí. Y lo que tenemos que hacer es... Hacemos... Uy. Se lo ponemos ahí en la esquina. Vale. Y teóricamente... Creo que si quitamos esto... Vale. Vale. Así. Vale. Mierda. Vale. Sí. Está perfecto. Quitamos... Hacemos eso y... Hacemos eso y... Se nos va a quedar ahí un huequecito. Que no importa que se nos quede. Porque ahí pueden aparecer mobs. Vale. Quitamos este... Este... Vale. No importa que... No importa que se quede ese huequecito. De hecho, se van a quedar cuatro iguales. ¿Veis? Aquí voy a poner esto mientras... Aunque podría poner slabs. Porque es un coñazo tener que dejar antorchas. Vale. Dejaré slabs. Porque no quiero que se corte la corriente. Porque... Si se corta la corriente... Eh... Una vez la trampa esté hecha... Me voy a dejar las antorchas, pero... Una trampa... Una vez la trampa esté hecha... Eh... Una vez la trampa esté hecha... No hay que volver a subir... Como muchos y eso... A repararla... Si es que se... Se estropea... Porque los endermans quiten bloques... O así... Si no... No hay ni que tocarla... Vale... No... Vale... Ahora... Ahí... Aquí... Igual... Estupendo... Estupendo... Eh... Otro cubito de agua... Vamos a hacer este de aquí... Da igual que un zombie o un creeper se quede ahí... O un esqueleto... Porque en cuanto dé un paso a la corriente se lo lleva... Es que se lo lleva... Es que no hay ningún problema... Vale... Otra vez se ha congelado el agua... Me cago... Me cago... Aquí no he puesto por cierto... Vale... Y aquí ponemos también slab... Y ya solo nos queda aquella esquinita de allí... ¿Vale? Y ya lo que nos queda es muy muy poquito... Coger otro cubo... Vale... Esto lo voy a quitar... De hecho esto lo voy a tapar... Vale... Vale... Y bien... Ahora... Eh... Eh... Slab... Aquí... El cubito de agua... Y... Perfecto... Perfecto... Todo tiene slab... ¿Vale? Que el agua no se congele... Y lo que vamos a hacer es lo siguiente... Ahora tenemos que hacer un techito de... Eh... Uno más... ¿Vale? Sería... Uno... Dos... Tres... De cuatro... ¿Vale? Un techito de cuatro de alto... Por todo... El contorno... ¿Vale? ¡Mierda! Mierda, 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 mierda... Por suerte si cae... Ahí va... ¿Veis? Eh... Bueno... Bueno... Pues nada... Jope tío... ¿En serio? ¿Por qué me he muerto? Ah... Porque tenía medio corazón... Que gilipollas que soy... Y mira que tenía agua para caer, eh... Pues nada... He tenido que caer... Donde no tenía que caer... Vale... A ver... Eh... Un slab... Necesito... Necesito... Slab... Vale... Me voy a llevar esto... No sé si lo necesitaré... Pero por si acaso... Ya que estoy aquí abajo... Así no tengo que subir... Vale... Pues nada... No me queda otra... Una torre de piedra... No quería hacer esto... Pero no me queda otra... No me queda otra... Exigencias del guión... Cosas del directo... Eh... Eh... Yeeeeh... Vale... Eh... Vale, vale... Aquí... Es que... Iba a decir una cosa justo... Que se me había olvidado... Y es que... Antes de poner el murito... Vale... Hay que rellenar esto... Vale... Porque... Esto es superficie... Donde los mobs... Pueden aparecer... Porque... En agua... Creo que no pueden aparecer... Así que hay que poner... Eh... Esto... Los mobs... Ya se irán moviendo solos... Y caerán... Sin problema... Vale... Eh... Ahí... Ahí... Vale... Ahí... Joder... Ahí... Joder... Bueno... Pues... Poco a poco... Vamos haciendo... Los... 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 Los challenge... Poco a poco vamos haciendo los challenge... Son un poco... Tediosos... Por... El motivo de no tener prácticamente recursos... Muy poquitos... Cada vez vamos teniendo más... Por lo menos ya en el siguiente capítulo... Quiero la comida, vale... Quiero comida... Porque ahora que tenemos... Cuando... Si esta trampa funciona... Que funcionará... Eh... Tendremos bone meal infinito... Eh... Carne de zombie... Aunque... Con el bone meal podemos... Bueno... Con las arañas también... Pero vamos... Con el bone meal... Mmm... Eh... Tendremos... Trigo infinito... Es decir... Pan... Sandía también... Aunque sandía no es muy efectiva... Vale... Y... Poco más... Bueno... Con pan y eso ya es suficiente... Aunque también tendremos pececitos... Me deja de ir un hueco, ¿verdad? Sí... Y... No sé... Está... Está divertido... Me lo paso bien, la verdad... Cualquiera que haya jugado a Minecraft... Y le haya gustado... Sabe el porqué le gusta Minecraft... Tiene una cosa... Que pocos juegos dan... A mí lo... No sé si os pasa a vosotros... Pero... O... A lo mejor con algunos juegos... Pero... Cuanto más sencillo sea el juego... La mecánica... Quiero decir... Es... Más... Divertido... Es más... Viciante... Por lo menos... Entretiene... Mucho... Porque como es muy sencillito... A mí siempre eso me ha llamado mucho la atención... Joder... No me va a bastar la piedra... ¿En serio? No me va a bastar la piedra... Uff... Jope... Si lo llegas a ver... Me subo una mesa de crafteo... Para... Para hacer slabs... Y... Así gasto menos... Pero... Pero en definitiva... Creo que no me va a bastar... Ay... Es muy sencillita de hacer también... No es muy complicada... Y solamente necesita agua y piedra... O sea... Imaginaos... Qué sencilla... Vale... Hay que hacerlo de... De esta altura... Para que los... Los mobs puedan... Los mobs... Puedan aparecer... Vale... Si no... No pueden... Ahí estamos... Vale... Y ahora... Los slabs... No me van a bastar... Pero... Hay que cubrir de slabs... ¿Vale? ¿Por qué? Porque la zona de arriba... ¿Vale? O sea... Lo que es el techo... Si no está bien iluminado... Podrán aparecer mobs... Pero si ponemos slabs... No van a poder... Aparecer... Nada... O sea... Eficienta... Eficiencia... Al cien por cien... Y me van a hacer falta... Me van a hacer... Falta... Más slabs... Así que... Tengo que bajarme... De acuerdo... Voy a quitar este cubo... Bueno... De hecho... Lo voy a dejar... Y a bajar por aquí... A tomar viento... Y fuera... Y se acabó... Voy a intentar de... Subir rápidamente... Porque... Se va a hacer de noche... De un rato para otro... De hecho... Escucha... Míralo... Un esqueleto... Joder... Un esqueleto... Tío... En plena luz del día... ¿Por qué? Y no se quemaba... Es porque la trampa da sombra... O algo por el estilo... No sé... Voy a hacer todo... No sé... Voy a hacer la mitad de esto... Voy a llenar esto de agua... Y nos vamos corriendo... Que ya está anocheciendo... Corre, corre, corre... No... Ahora no... Justo ahora no... Corre... Corre... Pequeño Timmy... Vamos... 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 Ya queda poco... Jope... Vale... Vale... Eh... Eh... Mmm... Jum, jum... Voy a picar, eh... Paso... Vale... Vale... Hay que darse prisa... Voy a hacer lo de los bordes primero... Que es lo más peligroso si viene un arquero... Que me eche fuera... Posiblemente abajo estén apareciendo... Es muy posible... Pero no pasa nada... Vale... Vale... No me queda mucho pico... Así que... No... No puedo... No puedo... Equivocarme mucho... Vale... Por suerte... Es todo ventajas... Esta trampa es... Todo ventajas... Uh... 64 nada más... Fuah... Soy imbécil... Soy imbécil... Soy imbécil... Soy imbécil... Veinte... A ver... Me quedan veinte... Me cago... Todo... Eh... Entero... Me cago en todo... Vea... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Y cinco... ¿Por qué no puedo hacer slaps? ¿Por qué? ¿Por qué soy tan imbécil? Voy a poner luces tío... Porque es que como baje ahora... Como cuando suba... Cuando suba me voy a encontrar aquí la marimorena... Me voy a encontrar la marimorena... Si es que la marimorena no está abajo ya... Fíjate... Ya hay zombies y todo... Creepers... 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 Vale... 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 Vamos a terminarla tío... Aunque el capítulo quedó un poquito más largo... Un par de minutos más largo... Vamos a terminarla ya... ¿No? Joder... No pensaba que me iba a llevar tanto... ¿Verdad? No tengo más piedra... ¿Verdad? Uf... ¿Y esto cuánto me da? Uf... Bueno pues... Mmm... Pues voy a hacer una cosa chicos... Mmm... Imprevis... Imprevisación siempre... Vale... Y ahora no he dejado piedra... ¿Vale? Bien... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... Todo... Todo está... Todo está controlado... Me hago un pico de... De esto en un momento... Eh... Voy a picar un poquito más de piedra... ¿Vale? Voy a cortar... Voy a esperar a que salga de día... Y terminamos... En un par de minutos terminamos la trampa... Ahora vengo... Bueno chicos... Vamos a terminar... Ya he vuelto... Jope... Por suerte... Espero que con esto ya me baste... ¿Vale? He cogido dos stacks y medio... Voy a hacer los bordes primero... Así me voy al centro poco a poco... Como veis me estoy muriendo de hambre... ¡Ay! Que dura es la vida del minecraftiano... ¡Jope! Bueno... Ya lo más difícil... Creo que nos lo hemos quitado... Vale... Antes de... De... De bajar abajo... ¿Vale? Tenemos que... Quitar las antorchas... Dejarlo todo... Oscuro, 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 oscuro... Que no se vea nada... No se vean ni los deditos de los pies... Como diría mi madre... Y... Y ya está... No me digas que no me va a bastar... 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 Pues... Chicos, si no me basta... Pensaba que me bastaría, tío... Tío... Son... Son slabs... Joder... Son slabs... Vale que la superficie es grande... Pero, tío... Madre mía... Bueno, pues nada... Pues vuelvo a cortar... Y ya terminamos definitivamente... Por fin... Bueno, chicos... Otra vez aquí... Venga... Ahora ya sí que sí... Cada vez más rápido... Ya es que yo pensaba... O sea... No sabía que eran tantos slabs... O sea... Digo... Bueno, vale... Tres, cuatro stacks... Pero es que... ¿Cuánto he gastado ya? Por lo menos he gastado... Si no me equivoco... Seis, siete... Por lo menos ya... O sea... Es que son un huevo... Madre mía, tío... O sea... Mira, ves... Otros stacks más... Bueno... Ahora hay que dejar un huequecete... Vale... Ese mismo... A ver aquí... Vale... Ya aquí no pueden aparecer... Eh... Ningún tipo de mob... Vale... Dejamos eso así... Y ahora... Eh... Quitamos esta antorcha... 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 Y esta antorcha... Eh... Esta antorcha me la ha saltado... Quitamos esta antorcha... ¡Eh! ¡Mi agua! ¡No! No me he traído el cubo de agua, tío Porque pensaba que con ese bloque ¿Por qué, tío? ¿Por qué la vida de Minecraft ya no es tan dura? Bueno, no voy a perder nada Realmente, esto lo he conseguido matando ¡Eh! ¡A la mierda! ¡Yeeh! Y ya está Ya está la trampa terminada Así que Espero que os haya gustado El vídeo Dale a like si os ha gustado Dale un dislike si no os ha gustado Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Oh! ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Chicos ¡Coño! Vale Vale, la trampa funciona La trampa funciona ¡Sí! ¡Sí! Vale Vale ¡Hasta! Vale ¡Hasta la trampa! Oh la trampa funciona ¡Gracias!